La democracia no es un pretexto, como nos dicen nuestros colegas chinos, ni los derechos humanos son interpretables. China ejerce la tiranía en nombre de la mayoría a costa de un enorme sufrimiento en libertades y derechos humanos de su población. La respuesta de China a las sanciones impuestas por la Unión Europea es una acción que merece una respuesta firme por parte de este Parlamento. No solamente intenta silenciar a la Comisión de Derechos Humanos de este Parlamento, sino que lanza un mensaje amenazante a todas aquellas personas que se acercan a la Comisión de Derechos Humanos a denunciar la situación que ahí se vive. Por eso debemos sacar importantes consecuencias. La primera, tanto a la Comisión como al Consejo, necesitamos aumentar drásticamente el apoyo a los defensores de los derechos humanos en China y establecer visas humanitarias para estos defensores. Segundo, la virulencia, la rapidez con la que ha respondido China demuestra que estamos en el buen camino. Porque cuando señalamos con el dedo a los autores de la violación de estos derechos humanos, ellos se dan por aludidos, se ven afectados, se enfurecen, se dañan, se avergüenzan y responden de esta manera. Y en tercer lugar, tenemos que decir a China que efectivamente vamos a hablar con ellos, pero no nos van a imponer la agenda. No nos van a decir con qué comisión hablar en este Parlamento y hablar de comercio sí, pero de derechos humanos no.